Hola amigos, bienvenidos a su canal favorito de YouTube, Blog de Animales. Hoy te hablaremos del tema, ¿Cómo hacer que mi perro no marque su territorio en casa? Tutorial completo. Recuerda que para ampliar la información puedes ingresar en nuestro blog, haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción. Ahora sí, comencemos. Los perros son mascotas increíbles, ya que son bastante fieles, sociales, amorosos e inteligentes. Nunca es mala opción tener un perro como mascota. Estos animales tienen ciertas tendencias bastante marcadas, como por ejemplo el hecho de que son animales altamente territoriales, por lo que siempre intentarán demarcar lo más posible lo que consideran su territorio. A veces este comportamiento puede llegar a ser molesto para nosotros, ya que el hecho de que ellos marquen su territorio en nuestro hogar puede llegar a ser bastante tedioso. ¿Por qué para los perros es tan importante marcar territorio? Independientemente de que sean callejeros, salvajes o domésticos, los perros tienen este comportamiento instintivo. Lo usan como una manera de comunicarse con otros animales mediante el aroma, ya que estos suelen marcar su territorio con orina. De hecho, estos animales suelen expresar ciertas emociones mediante la orina. Los perros suelen hacer esto para marcar los lugares donde se sienten seguros, dominantes y exclusivos. Así como también a la hora del apareamiento, les será más fácil hacerlo en un lugar en el que ellos sean los dominantes o alfa. De igual forma, los perros logran obtener muchísima información sobre el lugar en el que están, mediante estos olores, lo que les permite sentirse seguros y sin estrés. Normalmente, los que suelen marcar más territorio son los machos, los cuales expulsan la orina con la pata levantada, al contrario de las hembras, que lo hacen sentadas y hacia el suelo. ¿De qué manera podemos identificar cuando un perro está marcando territorio con orina? No tiene mayor ciencia identificar este tipo de comportamiento, ya que solo bastará con observarlo mientras lo hace. Usualmente, cuando sacas a pasear a tu perro, lo hará múltiples veces, bien sea en sitios que no han sido marcados anteriormente o en sitios ya marcados para reafirmar su posición. Normalmente, los perros machos suelen marcar territorio sobre paredes, muebles, postes o árboles, básicamente sobre cualquier superficie que tenga olores diferentes. A veces también marcan su territorio rasguñando el piso con sus patas. ¿Qué es lo que puedo hacer para que mi perro deje de marcar territorio? Uno de los métodos más efectivos para lograrlo es castrándolo o esterilizándolo. Esto funcionará mayormente cuando la esterilización se realizó de cachorro. Si él creció marcando territorio, será muy difícil eliminar ese comportamiento. Trucos para perros cachorros. La mayoría de las conductas negativas en los perros pueden atacarse desde que son cachorros, ya que el entrenamiento empieza desde su temprana edad. Una de las técnicas que se pueden aplicar para corregir ese comportamiento en el cachorro es que apenas orinen para marcar territorio, inmediatamente después se debe limpiar el lugar donde lo hizo, para así eliminar el olor. Él sentirá que su marca no tiene valor y con el paso del tiempo prescindirá de ese lugar. También puede restringir la vista que estos tienen de otros animales, limitando el acceso que tendrán a ventanas y puertas. Eso hará que se sientan seguros en su entorno y que no necesiten marcarlo constantemente. Uno de los métodos más efectivos para lograr que el perro evite esta conducta desde que es cachorro es que apenas veamos que están marcando el territorio en el hogar, los interrumpamos con algún ruido y los saquemos al exterior. Una vez que lo hagan fuera, le daremos un premio. Adiestramiento para adultos. Los perros adultos suelen ser bastante más complicados de adiestrar en este sentido, ya que su periodo de entrenamiento pasó y si no están castrados, esa conducta instintiva será muy difícil de corregir. Lo mejor que puedes hacer a esta altura es aplicar el método del castigo y del refuerzo positivo. Buscarás la forma de hacerle entender que esa conducta está mal si es dentro de la casa. Al contrario, lo premiarás cada vez que haga las cosas bien y marque los territorios en el exterior. Es muy complicado lograr que los perros desistan de su instinto. Solo es necesario que se les haga entender que existen lugares para que puedan llevar a cabo esos hábitos. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber qué hacer para que el perro no marque territorio en casa. Recuerda que contamos con tu apoyo mediante un like o un comentario. Suscríbete al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.